Bienvenidos a la UNAM responde. Qué gusto que nos acompañen este lunes para iniciar la semana en este espacio informativo de TV UNAM. Qué hacemos con mucho gusto para seguir haciendo eco de todas esas actividades y el conocimiento que genera nuestra universidad. Sí, principalmente para la reflexión, pero también para el disfrute y para el diálogo. Acompáñenos durante los próximos minutos. Tener como sede un palacio no parece ser motivo suficiente para recibir a miles de visitantes. Por lo que desde hace algunas décadas la Facultad de Ingeniería organiza la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que este año celebra 45 años de promover la lectura, de dar a conocer las novedades editoriales y también de propiciar el encuentro y el diálogo entre la comunidad editora y lectora. Hoy platicaremos sobre todo ello con el licenciado Fernando Macotela, quien es el director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería desde hace ya muchos años y nos da mucho gusto recibirlo de nueva cuenta. ¿Cómo está licenciado? Gracias, estoy bien. Únicamente con el estrés necesario, sabiendo que dentro de una semana ya va a estar. Pero antes del estrés vamos a hablar del festejo. Se cumplen 45 años de una feria universitaria de la más antigua del país que tiene mucha tradición. ¿Cómo se celebra esto? Pienso que todo se convierte y yo lo extendería a las actividades que hace uno dentro de la universidad a una responsabilidad. Porque el tener 45 años implica que la facultad de ingeniería ha tenido la disciplina, vamos a decir, pero la voluntad política, la voluntad de difusión cultural, la voluntad de esparcir el conocimiento y no se ha dejado dominar, doblegar, no ha sido ningún obstáculo. Él me lo hacía ver un querido y muy brillante colaborador que hoy me ha acompañado aquí. Me decía, pero maestro Firce, ¿cuántos regímenes políticos y cambio de partidos políticos ha enfrentado la fecha? Ahora ya hasta podemos agregar una pandemia adicional, ¿verdad? Pero ¿cuántos cambios de la dirección de la facultad? ¿Cuántos cambios de rectorías que lamentablemente no siempre han sido pacíficos, institucionales, etcétera? Y la feria sigue. Ni siquiera la pandemia logró interrumpir la feria. Hicimos durante dos años la feria digital, bueno, por internet y demás, pero son muchos años y yo pienso que son muy pocas las actividades culturales, sobre todo, pero a final de cuentas casi de cualquier tipo, que aguanten ininterrumpidamente 45 años. Vamos para el medio siglo y espero que llegue y que sigan adelante. Hay que celebrarlo y la mejor manera, por supuesto, es con un programa que satisfaga todas esas necesidades, todas esas curiosidades. ¿Cuáles son algunos de los ejes principales de esta feria que, bueno, se diversifica? Porque no es solamente un encuentro literario, sino cultural, como lo acaba de mencionar. Rosa, los literatos son como las estrellas de las ferias del libro y yo creo que se lo han ganado a pulso. Seguramente nosotros no leemos libros de zootecnia o de contaduría y administración o de matemáticas, por ejemplo. No leemos eso. Pero la literatura nos une. Nos une a todos porque es la narrativa, es lo que nos cuenta, es un reflejo más o menos de la vida, los caracteres, etc. Y eso es bueno y casi todas las ferias se han ido por ahí siempre. Minería no fue una excepción, pero yo trabajé, antes de llegar a la Feria de Minería, en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y ahí me di cuenta que el programa semanal de radio que había siempre tenía que ver con literatura y fundamentalmente con poesía porque era como más fácil leer uno o dos poemas, hablar con el poeta, etc. Pero eso era todo y la UNAM es una de las editoriales más grandes del continente, cuando menos del subcontinente latinoamericano. Y de pronto me dije, no, esto no me checa, yo soy de Humanidades, pero yo dije, porque yo recibía todos los libros que se editaban en la UNAM en principio y había que, bueno, saber que existían, ver cómo se organizaba la distribución. Pero yo decía, pero esto, ¿por qué no lo llevamos al programa de radio? Y muy rápidamente empezamos a hacer presentaciones de libros y en el programa de radio ve todo tipo de libros. Empezamos con cuestiones de biología con un enorme éxito que yo honestamente no me esperaba. Ahí me sorprendió, yo lo propuse, pero ahí me sorprendió lo bien que funcionó. Esto yo lo repetí llegando a la feria. Ya para entonces yo ya había aprendido que cada libro tiene sus destinatarios, lo cual es como obvio, ¿verdad? Y entonces ya llegando a la feria yo empecé inmediatamente a variar la programación. Cuando yo llegué a la feria, hace más de 20 años, el promedio anual de actividades era de 100. Esto no es para echarme flores a mí y a mi equipo, ¿no? Sino fue nada más abrir los ojos y hablar con más gente. Entonces empezamos a visitar a todas las dependencias universitarias a las que primero se nos ocurrían. Me acuerdo que a donde primero fui fue astronomía porque era la única persona, la directora, que yo conocía. A los demás directores yo los conocía, ¿no? Y entonces le hablé a Silvia Torres y le dije, oye, fíjate que estoy en la feria. Sí, te vi en la Gaceta, bla, bla, bla. Y le dije, oye, yo te hablaba porque veo que ustedes no participan en la feria. Digo, bueno, tus libros están por ahí en algún stand, pero ustedes no participan. Y Silvia con gran sinceridad, hasta un poco de muy bien intencionada ingenuidad me dijo, Fernando, pero aquí no escribimos novelas. Y le dije, todo esto fue improvisado, todo esto después se repitió muchas veces, pero la primera vez nacía. Y le dije, oye, pero se llama feria del libro, no se llama feria de la narrativa. Lo improvisé en ese momento, ¿no? Y ella se quedó callada y me dijo, ¿ah, entonces podemos participar? Y le dije, no, no pueden, deben participar. Y eso, nunca voy a olvidar, pues a Silvia, con la que me escribo de vez en cuando, desató una cadena que nos hizo a mí y a mis colaboradores, pero en general, pues fui yo, anduve puerta por puerta en todas las dependencias de la UNAM para que participaran. Y de un 2% a veces de las 100 actividades anuales que había antes, hemos llegado a tener un 40% como es este año, de las más de 1,100 actividades que hay generadas por la universidad, en todas las áreas del conocimiento. Estamos hablando de más de 1,000 actividades y no podemos mencionarlas a todas ellas, pero por supuesto habrá presentaciones de libro, muchas, charlas, mesas redondas, talleres. ¿Cuáles cree usted que son esos puntos centrales? ¿Cuáles son esos grandes nombres que no debemos perdernos de esta feria del libro? ¿En cuanto a invitados, en cuanto a temas, en cuanto a participantes? Cada año esto varía en función de muchas cosas. Por ejemplo, este año hay motivos tristes por los que la gente no debe perderse ciertas actividades. ¿Cuáles son esos motivos tristes? El fallecimiento del año pasado de don Pablo González Casanova, de José Agustín y de Ignacio Solárez. Otras veces es el cuarto centenario de Cervantes o de Shakespeare, o bien el centenario de Fuentes o de Octavio Paz, etc. Este año realmente estos tres autores mexicanos van a robar los reflectores. No estamos festejando ningún centenario. Don Pablo falleció a los 102 años. O sea, le festejamos su centenario y él vivió dos años más todavía, pero se fue el año pasado. Entonces, cuando nosotros damos a conocer la lista de efemérides, de festejados, etc., lo lanzamos a todas las dependencias de la UNAM, a todas las universidades amigas que suelen participar, a todas las instituciones. De pronto resulta que la institución oficial o no oficial que uno menos imagina, tiene un libro sobre don Pablo González Casanova. Y entonces, oye, pues es el momento, vamos a presentarlo ahí, ¿verdad? Y todas estas efemérides, homenajes, reconocimientos, se vuelven un pretexto y un motivo para propiciar su lectura y, por supuesto, para reconocer su obra. Siempre está ahí presente un invitado especial, que en este caso es Sinaloa. Así es, ¿no? Sinaloa estuvo con nosotros hace 12 años. Ahorita lo tengo muy presente. Si me lo hubieran preguntado hace un año, yo hubiera dicho, Sinaloa ya vino, pero ¿cuándo vino? Pero ahora pues sí lo tengo muy presente, ¿no? Y fue fácil, agradable, tardado, porque son muy cuidadosos, organizar su programa. Y hay que pensar que Gilberto Owen, Inés Arredondo y una larga lista de escritores son de Sinaloa. Algo que me ha enseñado a mí la feria, y yo se lo agradeceré siempre, siempre, no me queda mucho tiempo, pero bueno, es conocer los talentos de cada país, ¿no? México como país de capital muy grande. Yo diría, por ejemplo, que eso le sucede a Francia. Francia es París, ¿no? Y las demás ciudades, como que no se oye tanto hablar de ellas, no sucede lo mismo con Italia. Se habla más de Milán o de Florencia que de Roma, a veces, ¿verdad? Se lo digo porque me ha tocado trabajar allá, he vivido allá, y entonces en México sucede lo mismo. Como el viejo dicho, ¿verdad? Fuera de México todo es cautitla, no, no, no. Ahora que yo ya repasé todos los estados como estados invitados en la feria, porque a veces han venido por grupo, le puedo decir, y los mexicanos debemos estar primero conscientes, y segundo, muy orgullosos, de que no hay un Estado de la República en el que no se estudie mucho, se enseñe mucho, se investigue, se publique, y se cree en el terreno de las artes, música, danza, la música, es una cosa impresionante. Y ya, si nos queremos extender, llegamos hasta las arzanías, la cocina, etc. Este es un país muy rico, de gente muy talentosa, y si alguien piensa que estoy hablando a favor de, no sé qué partidos, no sé qué, es problema de ellos, ¿no? Yo lo digo porque lo he comprobado, he visto que cada país, cada Estado que llega y me presenta sus actividades, yo digo, ¿cómo fulanito de tal nació ahí, verdad? Esto es importante, porque hay grandes nombres que son visitantes, ha sido a la feria, y que lo han hecho a lo largo de ya varias décadas, de muchos años, pero también es importante tener estas nuevas voces, estas nuevas plumas que están creando, que están proponiendo. ¿Cuáles serían algunos de esos nombres para invitar a las nuevas generaciones, pero también a las que ya también son público, ha sido, a visitar la feria, licenciado? Bueno, en ese caso me tengo que, me tengo que amparar en mi, este, en mi, en mi... En el extenso programa que tiene por ahí. Pues, extenso programa o acordeón, como le decíamos en la facultad. Aparte de los nombres, que bueno, vamos a tener a Elena Poniatowska, a Margo Glantz, y quiero mencionarlas a ellas en primer término, porque estamos conscientes de la era que tiene, y siguen con una actividad impresionante, digna de todo aplauso, de toda admiración, etc. Ambas van a estar en homenajes a José Agustín. Qué maravilla, que escritoras que sobrepasan las ocho décadas, ¿verdad? Van a hablar de un escritor que, claro, bueno, no murió a los 15 años, pero empezó a producir desde antes de cumplir 20 años. Había entonces una palomillita, ¿verdad?, encabezada por Gustavo Sáenz, a la que pertenecía José Agustín, su servidor, Nacho Méndez, el músico, y nos juntábamos mucho, y ellos empezaron a garantear cosas. Después, muy pronto, tanto José como Gustavo, escribieron, invitados por alguna editorial, un librito cada uno de ellos, e hicieron otras, la editorial hizo otras, autobiografías precoces. Entonces se llamaba autobiografía precoz, de Sáenz, etc., que estuvieron muy de moda en su momento, ahorita yo creo que tal vez ya ni se consiguen, sería muy bueno, no sé, que las juntaran todas, pero bueno, las editoriales van, vienen, algunas desaparecen y demás. Y cuando alguien me dice, bueno, pero, ¿por qué, ojalá lo encuentre yo por aquí a la mano, antes de que hablemos de la inteligencia artificial? Justo para allá iba, porque nos queda poquito tiempo para ir terminando el licenciado. Perfecto, pero cuando alguien me dice, bueno, pero ¿quiénes son estos escritores? ¿Verdad? Yo quería yo decir algunos de los nombres, pero bueno, lo abracen por aquí. Pero vamos a decir que son nombres desconocidos, ¿no? Y les digo, son becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas. Hace unos 15 años me acerqué a la Fundación porque en una revista leí unos poemas que me parecieron sensacionales, ¿verdad? Hablé, hice una cita, fui a hablar con el director de la Fundación, le dije lo que me había pasado, le dije, yo los quiero invitar, yo quiero que estén cada año en la feria. No han fallado en 15 años. Y dice algo muy importante, quizás ahora son voces desconocidas, como hace 50, 60 o 70 años, lo fueron Margot Glantz, Juan Villoro, o todos esos grandes autores que se escribieron. A eso iba yo. Cuando me dicen, oye, pero Juanito Pérez y Pedrito López, ¿quiénes son? Le digo, mira, hace 80 años Carlos Fuentes no quería decir nada. Era un señor Carlos con un apellido común y corriente, Fuentes. Y ahora son esos grandes nombres que nos acercan a la FILIC, por lo cual es importante asistir al Palacio de Minería porque son experiencias. Conocerlos desde ahora, apoyarlos, la FIL de minería. Siempre, siempre, desde que yo estoy, hemos estado muy, muy receptivos a los talentos emergentes. A estos talentos emergentes. Y hablemos de la inteligencia artificial, licenciado, porque ya no tenemos más tiempo. Pues sí. Tratamos de ir al día con los avances más importantes que hay de la OCEA. Hace 20 años era el DNA. Bueno, pues tuvimos varios ciclos de divulgación sobre el DNA. Ahora es sobre la inteligencia artificial. Desde hace unos dos años dijimos, oye, esto va por muy buen camino, ¿no? Y entonces el doctor Luis Pineda de Limas nos hizo el favor de coordinar un ciclo sobre la inteligencia artificial con un muy buen nombre, mitos y realidades de la inteligencia artificial. Y con su permiso, Rosa, yo quiero mencionar los títulos, que son breves, ¿no? No tan breves, pero son breves, porque eso le puede despertar el interés a la gente para ir. Por ejemplo, el doctor Eduardo Morales de la Academia Mexicana de Computación va a hablar de cómo hacer inteligencia artificial y no morir en el intento. Carlos Coello, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Poli, va a hablar del asombro al miedo, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Enrique Zuccar, del Instituto Nacional de Astrofísica, ¿por qué? ¿Cómo aprender y aplicar el conocimiento causal en inteligencia artificial? Y el coordinador, el gentilísimo doctor Pineda, para que no tengo más agradecimiento posible, porque él nos puso en contacto con ellos, nos recibió muy bien, lo fuimos a visitar hace casi un año, ¿no? Así solemos hacer las cosas. Él va a hablar de Turing, ChatGPT y las promesas de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que... Y eso sucede en dos días, ¿verdad? El sábado 24 a las 12 y a las 5, diferentes conferencias, y el domingo 25 a las 12 y a las 5. O sea, que una persona que vaya dos días seguidos a la feria, que no es tanto para... es como tomar un curso, ¿no? Va a escuchar cuatro conferencias que le van a aclarar muchísimas cosas sobre inteligencia artificial. Aparte de que el mismo día va a haber otras 100 actividades. Eso es importante, eso es justo lo que iba a decir. Parece imposible que en tan pocos días sucedan tantas cosas, entendiendo que la feria del libro de minería es justamente una parte importante de lo que sucede al interior de nuestra universidad, pero también de lo que sucede en el ámbito editorial, más allá de nuestras fronteras. Y entonces, pues ir a Tacuba, número 5 del 22 de febrero al 4 de marzo, es una visita obligada en este 2024. El día 25, a las 2 de la tarde, les va a tocar Rafael Pérez Gay presentando su más reciente novela, maravillosa, extraordinaria, que ni siquiera... digo, para los que se asustan con libros grandes, esta es una novela no muy grande, que se llama Todo lo de Cristal. Y es... le dije yo... yo pensaba que iba a decir una burrada, le dije, oye, es como la segunda parte que nos quedó a deber, José Emilio Pacheco, de las batallas en el desierto. Digo, perdóname, ustedes tienen que oír muchas burradas, que decimos los electores. Y se rió, y me dijo, eres la cuarta o quinta persona que me dice eso, ¿no? Pues, así estamos al Palacio de Medellín, porque hay mucho que hacer. Y muchísimos autores, muchos jóvenes, poetas, va a estar muy bien. Va a estar muy bien, ojalá podamos asistir a este edificio histórico de la Ciudad de México, pero de nuestra universidad, y por si no, aquí les estaremos dando los detalles, porque TV Uname estará muy atenta a lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición número 45. Así es que no queda más que disfrutar. Muchísimas gracias, licenciado Fernando Macotela. Gracias por la invitación. Y mucho éxito en los siguientes días de feria. Muy buena semana. Gracias, licenciado. Y vamos con otro tema. Sabemos que los geoparques son espacios que reflejan la evolución geológica a través de relieves únicos. Pues fue en el 2004 cuando la UNESCO creó una red global de estas zonas con el objetivo de preservarlos. Y apenas en este año, el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta Oaxaca, que impulsa el Instituto de Geografía de nuestra universidad, fue galardonado con la medalla 7 de julio que otorga el Congreso Nacional de Patrimonio Mundial del Estado de Guanajuato. Se trata de la primera vez que se reconoce la labor de toda una organización dedicada a la conservación del patrimonio natural, turístico y social. Enhorabuena, pues, por este reconocimiento, que es también un llamado a que todos sigamos cuidando nuestro entorno. Enseguida, el doctor Carlos Rosales nos explica sobre las características de una de las nuevas variantes o subvariantes del virus del SARS-CoV-2. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿qué es pirola y qué tan peligroso es? Bueno, recordemos que desde que inició la pandemia de la COVID-19, el virus SARS-CoV-2 ha estado cambiando. Cuando el virus ha cambiado suficiente para convertirse en una variante nueva, se le ha dado un nombre diferente. Así vimos la aparición de las variantes alfa, beta, delta, finalmente la variante Omicron. Omicron ha seguido cambiando, pero no lo suficiente para recibir otro nombre. Entonces, todos los variantes del virus son, en realidad, subvariantes de Omicron. Una subvariante, la BA.2.86, a mediados del año pasado llamó la atención por tener ya muchas mutaciones y una derivada de esta, la subvariante JN1, también llamada pirola, fue nombrada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de interés a finales del año pasado. Esto significa que este virus puede potencialmente ser más infectivo y debemos tener cuidado. Efectivamente, en Estados Unidos se ha reportado que ya en enero, más del 70% de los nuevos casos de COVID-19 son causados por la subvariante JN1. En México, desafortunadamente, no tenemos datos, porque la Secretaría de Salud ha dejado llevar un registro cuidadoso de los virus. De todas maneras, el virus sigue siendo Omicron y, por tanto, no parece generar una enfermedad grave más que la variante original Omicron. Por tanto, para protegernos de la subvariante nueva, tenemos simplemente que seguir todas las recomendaciones que ya conocemos. Use su mascarilla, lávese las manos frecuentemente y así evitaremos las infecciones. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Recuerda que pronto tendremos una nueva señal y de enseguida te recordamos cómo puedes reprogramar tu televisión. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción Digital está encendida. Espera a que cargue. Y listo. Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM. Por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Es importante seguir estos pasos para continuar con la señal de TV UNAM. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo de nueva cuenta a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Agradeciéndole a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde. Apenas es lunes. Tenemos mucho que hacer y que conocer durante la siguiente semana. Y recuerden que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Y nos vemos aquí mañana, 2.30 de la tarde, en TV UNAM. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!